Pon la paliza que le he pegado, asume que no soy su rival y se enfrenta contra el jurado, el Arcángel Gabriel no encuentra respuesta a su lado. ¡No tengo respuesta, no! ¡No tengo MC! Y claro que yo soy el Arcángel Gabriel, tú no eras Jesucristo, joder. Pues si eres Jesucristo, agáchate y lava pies.